¡Aplausos! 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 Díferes. De la ciega naciente, se vive en la taberra, las comadres murmuran, su historia de mumbra, de sus casas de cama. Y las muchachas hacen brillos, buscando ocultas, tras los vicinos, a ese hombre joven, que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor, tigre no para el amor. Ella sueña con él, y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan, morirse en paz, y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta me caló, como un lagarto, me dio muertos brazos. Escapad gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperéis mañana, lo que no sé yo os digo ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu amor, tu hembra y tu arrenda, sigue el camino del pueblo greco, busca otra luna, tal vez mañana, sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme, a un ruedo de palomas, y atravesándolo, las tejas, y ponga poco atrás, yo no lo por lo que fui, que me iría de aquí. Pero los muertos están cautiverio, y no nos dejan salir, en ese mente. ¡Gracias!